¡Suscríbete al canal! Encontré una comunidad digital de gente a la que les gustan, las flores y mariposas. ¿Una comunidad digital? ¿Qué pasó con relacionarse con la gente en el mundo real? El mundo virtual también es real, Juli. Detrás del mundo digital hay personas de verdad. Hay comunidades de muchas cosas. Mi papá está en un grupo para aprender sobre jardinería. Mi mamá aprendió a configurar su tablet en un foro de tecnología en internet. Para saber más, ¡vamos al mundo virtual! ¡Activando Vórtice Digital! Hola, R2. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué emocionante aventura tendremos hoy? Hola, R2. Pues aparentemente vamos a conocer una comunidad amante de las floriposas. ¡Flores y mariposas! ¡Oh! Una comunidad digital. Mi tipo favorito de comunidad. ¿Por qué todo el mundo sabe de este tema, menos yo? A mí me encantan las flores y las mariposas. Así que un día pensé, debe haber más gente como yo. Investigué un poco y encontré a esta comunidad. En las comunidades digitales se habla de muchos temas, sobre todo cuando no encuentras personas cercanas con quienes compartir. Allí puedes aprender mucho y hay personas de todas partes. Eso no entiendo, pero ¿exactamente cómo funciona? Por aquí estaba hace rato la persona ideal para ayudarnos con este tema. R2. Tokaya. Juli. Sara. ¿Cómo están? ¡Muy bien! Tocayo, estamos investigando sobre las comunidades digitales y R2 dice que puedes ayudarnos. Claro. Cada vez son más importantes este tipo de comunidades. Pueden hacer posibles nuevas ideas mediante el aprendizaje en conjunto. Entonces, ¿todas estas comunidades son para estudiar? ¡Qué va! Hay muchos tipos de comunidades digitales. Las de aprendizaje son solo un tipo. La mía es de personas que les gustan las flores y mariposas. ¿Qué tipo sería? Esa es una comunidad de interés, porque a todas las personas les gusta un mismo tema. ¿Y si es solo para conversar y conocer gente? Pues será una comunidad social, como las redes sociales. Puedes compartir libremente información y ofrecer tu opinión o punto de vista. ¿Hay comunidades donde todas las personas sepan mucho, mucho, mucho sobre un tema? ¡Por supuesto! Son comunidades de personas expertas. El otro día me encontré con una comunidad de personas que estaban tratando de comer de forma más saludable. Esas son comunidades de apoyo. Son importantes porque puedes encontrar ayuda para superar problemas difíciles o no estar en soledad pasando por una situación complicada. Hay que fijarse que tengan participantes o respaldo de autoridades u organizaciones reconocidas. ¿Cómo se manejan estas comunidades? Cada quien tiene un rol. Hay personas que son administradoras, también llamadas Community Managers, que permiten que entren personas nuevas y a las que se puede reportar si alguien ha roto alguna de las normas del grupo o si hay algún comportamiento inadecuado. También hay personas moderadoras que ayudan con las conversaciones y a compartir información con armonía y respeto. Pueden proponer contenidos o temas. Hay participantes como yo, que son las personas que comparten su información y vivencias. Y a veces hay comunidades que permiten que haya personas que no compartan nada. Pero depende de las normas de cada espacio. Son seguras siempre y cuando se siguen las normas de la comunidad y se reporte cualquier tipo de comportamiento irrespetuoso. Y las recomendaciones de siempre. No compartir datos personales que afecten tu seguridad o tu identidad. Y cuidar siempre la configuración de privacidad. ¡Guau! Todo eso nos permite tener comunidades digitales más seguras. Compartiré estas recomendaciones en mi comunidad de amantes de las flores y mariposas. Me alegra que lo hagas. Bueno, tocayo, ya es hora de irnos. Ha sido un gusto. ¡Cuídate, Eugenio! ¡Chao, R2! ¡Chao, Eugenia! ¡Chao, Sara y Juli! ¡Chao, R2! Activando Vórtice Digital ¿Crees que te animarás a entrar en alguna comunidad digital, Juli? ¿Habrá alguna comunidad de niños a los que les gusten las pelotas y se enojen por las injusticias? Eh, no sé. Pero por ahora te invito a mi comunidad de flores y mariposas. Bueno, siempre es chévere compartir con gente nueva. Aunque no entienda mucho lo de las floriposas. ¡Flores y mariposas! ¡Ig MT PORPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRP ¡Chao, La Flores y Laracha! ¡Adiós!